Hola que tal, bienvenidos a nuestro segundo video de nuestra serie de Aprendiendo HTML Hoy vamos a ver algo muy sencillo que son los elementos de HTML Vamos a abrir nuestro nuevo archivo Poderle ser dos elementos punto elementos punto HTML ¿Se acuerdan como creábamos toda la estructura de un HTML desde Visual Studio? Era muy sencillo, eso tenemos que poner HTML, buscamos el HTML 2.5 ¿Cómo hicimos esto? En la clase pasada les explicaba que extensiones poner en Visual Studio Entonces si no han visto el video número uno se los recomiendo Porque se explica como poner todo esto y como llegamos hasta aquí Entonces sigamos con esto, para poner la estructura nos vamos a poner HTML Buscamos es 2.5 y automáticamente Visual Studio nos pone una estructura general de lo que necesitamos Entonces acuérdense, lo primero nos va a hacer referencia que esto es un HTML 5 Después el lenguaje, vamos a poner el español Está codificado para UTF-8 que es para poder poner Ñ y acentos en español Después la vez pasada quité esto, ahorita vamos a ver la ventaja Bueno, de hecho el beneficio de dejarlo ahorita vamos a ver que es Acuérdense, en la parte de hasta arriba dentro de nuestro jef Tenemos el título, vamos a ponerle ahora Elementos Elementos Y vamos a salvar para que vean donde se pone el título Salvamos En nuestra carpeta, tenemos nuestra segunda página Acuérdense, esto nos va a aparecer porque definimos que Nuestro lenguaje, esta página es en español Y en esta página virtual estoy ocupando el idioma de inglés Es por eso que nos va a preguntar cada vez que la hablamos Si te gustaría traducir del español hacia algún otro idioma Entonces, paso número uno, pusimos un título Este título es el título que va hasta arriba de Es el título que va en la parte superior de cuando abrimos una ventana En este caso es el título que va a tener nuestra pestaña Si ven, este es exactamente este Acuérdense, todo lo que está en el head o en la cabeza Esto no se va a mostrar en toda la página Esto únicamente se va a mostrar Se va a mostrar, bueno, de hecho el único que se muestra es el del título Ahorita vamos a ver videos más adelante para que demás sirve la cabeza Pero bueno, quiero que sepan que lo que van a mostrar dentro de su página Únicamente va a estar dentro del body Ok, ahora vamos a ver los primeros elementos ¿Qué son los elementos? Los elementos, vaya, son las partes de una página de internet Estos elementos están definidos por una etiqueta Y una etiqueta, bueno, una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra ¿Se acuerdan que dijimos que HTML era un lenguaje de marcado? Entonces estas marcas las ponemos a través de etiquetes Si ven, cada que abrimos un HTML Es la etiqueta de marcado Es la que abre y es la que cierra ¿Cómo abrimos? Simplemente ponemos menor que el número de la etiqueta Y cerramos Hay atributos que van dentro de esta etiqueta Pero ahorita no se pelean con eso Entonces, vean Tenemos una etiqueta Más bien, tenemos un elemento Le ponemos la etiqueta ¿Cuál es la etiqueta por convención? Debe de minúsculas HTML no es case sensitive Entonces pueden utilizar mayúsculas o minúsculas Pero la convención dice que tienen que ser Bueno, que deberían ser minúsculas todas las etiquetas Abrimos y cerramos con un guión Después tenemos otra etiqueta que es body Abrimos y cerramos con un guión Si pusiéramos otra etiqueta Por ejemplo, h1 Esta etiqueta abre y cierra En HTML tenemos dos tipos de etiquetas Las que contienen elementos Bueno, los elementos que abren y que cierran Y tenemos otro tipo de elementos Que no abren y cierran Ahorita vamos a explicar la diferencia Yo son muy pocos Pero bueno, es importante que ustedes sepan Ok, los primeros elementos que quiero que conozcan Son los de encabezados Esto es muy parecido con lo que estamos escribiendo en Word Muchas veces me piden dar clases de Word Para principiantes Y luego que les enseñe únicamente Cómo poner de manera correcta La navegación en Word Es decir, tú tienes que tener un título Un título general Y esto lo vas a poner dentro de título Déjame quitar esto para que van a tenerlo aquí Es como ustedes verían su Word Va a tener un nivel 1 De títulos Va a tener un nivel 2 Va a tener un nivel 3 Nivel 4 Entonces, cuando ustedes escriban en Word O quieren hacer un documento No sé por qué puso esto en italiano Título Estoy haciendo cosas extrañas Ustedes escriben en Word Eso es lo básico que tienen que aprender Para poder escribir de manera correcta en Word Simplemente tenemos que darle a cada uno de estos niveles Su identación correcta Tenemos los encabezados 1 Encabezado 2 Encabezado 3 Encabezado 4 Y vaya, van creciendo conforme van haciendo su página Y si quieren poner otro nivel 1 Nivel 1-2 Nivel 1-1 Como si otra vez un nivel 1 Otra vez iría dentro del encabezado 1 O heading 1 Es decir, cómo va creciendo Después tenemos otro nivel 2 De 2 Pueden tener nuevo un nivel 1 Con la importancia de hacer esto así Bueno, si tienen ustedes un Office 2000 Creo que empezó desde 2016 o 2019 Ustedes pueden hacer más pequeños O pueden compactarlo Es una manera más sencilla de ver en qué están trabajando Además pueden tener su panel de navegación Esto les va a permitir moverse a través de todo el contexto Todo su documento en Word Para poder llegar a donde quieran estar trabajando de manera más sencilla Esto le da orden a su documento De hecho, esto tiene muchas ventajas Hoy estoy desviando un poco de HTML Pero bueno, lo que quiero ver es Que sepan para qué sirve dar ese tipo de Jerarquización a los documentos O a los textos que creemos Entonces, si ustedes en Word Quieren hacer una tabla de contenido O un índice Nos vamos a insertar Déjenme poner más páginas Esta es la página 1 Esta es la página 2 ¿Se acuerdan de la escuela cuando nos decían Tienes que hacer una tabla de contenido Tienes que poner en qué página está cada uno de tus títulos? Bueno, si ustedes decían de manera correcta Ustedes pueden poner Déjenme activar los saltos de línea Le damos en insertar Y le vamos a decir que nos inserte La tabla de contenidos Está en referencia, perdón Tabla de contenidos Nos piden que ¿Cómo queremos que lo pongamos? Vamos a decirle que nos ponga esta Bueno, si esto va a aparecer en el idioma que tenga en su Office Yo lo tengo en inglés Porque siempre que tienes una duda Para las cosas más comunes Como es Office Windows Ubuntu Visual Studio Casi todos estos programas comerciales Lo más fácil es encontrar la ayuda en inglés Porque si les sale un mensaje en español Es muy poca la gente que escribimos ayuda en español Entonces casi siempre les van a encontrar Más ayuda Bueno, más y mejor ayuda en inglés Pero bueno Vean lo fácil y sencillo que es Hacer una tabla o un índice Una tabla de contenidos o un índice en Word Con esto automáticamente ustedes tienen ya Todos los títulos que pusieron Y van a estar categorizado conforme ustedes lo pusieron Y además está en qué página está esto Es la importancia de aprender a utilizar Un poco más allá de lo básico de las herramientas Si ustedes se dan cuenta que He dado otro espacio Ya me vi todo el documento Pero aquí basta con irnos a la tabla de contenido Decirle que Haga update Que actualice toda la tabla Y ven Nos actualizó Todas las páginas En las cuales tenemos el contenido Entonces Por ahí va la idea Esta de hacer las páginas en HTML De esta manera Bueno, con este tipo de elementos Que son los headings Bueno, después de la pequeña Semblanza de qué son los headings Y para qué sirven Bueno, vamos a ver Cuáles son los que tenemos en HTML Ya vimos que se llaman de elementos Y están identificados por tags O... Ah, es una complicación Es horrible, está pasando de inglés a español De etiquetas Entonces tenemos los h1 Tenemos los h2 Tenemos los h3 Acuérdense, si están utilizando Visual Studio Automáticamente les va a poner Tanto el inicio como el final De sus etiquetas Es decir, lo que abre y lo que cierra el elemento Tenemos el h4 Tenemos el h5 Y tenemos el h6 Estos son los que vienen por default Después en el siguiente tutorial Si ustedes quieren agregar h7, h8, h9 Vaya, que vienen de manera nativa Van a tener que ustedes crear un archivo de CSS Y ahí editar conforme ustedes necesiten estos headings Acuérdense, h es de heading 1 Heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 Que es lo mismo que tenemos en Word Que es... Heading 1, heading 2, heading 3 Es, digamos, equivalente aquí Entonces ven, estos son los elementos Entonces, sus primeros elementos con los cuales tienen que trabajar Son con los headings Ok, que podríamos poner aquí Le puedo poner Título 1 Le pongo el acento para que vean Como nos dice Título 1 Ops Ops Eh... Vamos a seleccionar esto Ponemos el sitio No, se la guardó Ok, tenemos Ok No sé qué estoy haciendo Tenemos título 1 Vamos a poner título 2 Título 3 Título 4 Título 5 Título 6 Ok Simplemente salvamos Vamos a nuestra página La refrescamos Ops 5 Y bueno Es lo que van a ver ustedes Automáticamente HTML Pone Eh... Lo que tiene definido Por default En los títulos Entonces Esa es la gran importancia Y ese es el origen Y el por qué utilizar los headings Acuérdense Como en Word El objetivo es darle Cierta iteración Una iteración Cierta jerarquización A nuestra información Al final de cuentas HTML Empezó únicamente Siendo texto Usted puede decir Bueno y para qué me sirve Esto ya en una página Como tipo Netflix O tipo YouTube Bueno y realmente sirve Tal vez muy poco Pero esa es la base Y el origen de todo esto Cuando ustedes empiezan A hacer sistemas Cuando ustedes Utilicen Django Van a ver que Esto va a ser la base De muchas cosas Simplemente mostrar La información que viene De una tabla De una base de datos Y casi siempre se va a mostrar O en listas O con títulos O con párrafos Entonces vamos a ver Nuestra siguiente etiqueta Importante Que son los párrafos Entonces Los títulos Empiezan con H1 H2 H3 H4 H5 H6 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 H7 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 del título uno quiere poner otro párrafo le decimos p de párrafo y le decimos esto es otro párrafo le decimos guardar, explorador f5 y bueno, ya tenemos esto es otro párrafo ¿qué pasa si quisieran darle enters? quisieran dar saltos de línea entonces ponen párrafo y aquí ponemos esto es una línea esto es otra línea ¿qué pasará si hacemos esto en html? ¿qué pasará con título 2? ¿qué aparecerá abajo? ¿cómo serán los párrafos? si ven, lo que pasa aquí es que nos muestra una sola línea, es decir, no nos divide como esperaríamos en dos líneas diferentes ¿por qué pasa esto? pues porque para html el fin de línea en nuestro código o nuestra página no quiere decir un fin de línea lo que tiene que mostrar en html tenemos que definir cuando es un código de línea y aquí viene nuestro otro tipo de elemento este tipo de elemento no tiene una etiqueta de cierre, es decir, solo tiene una etiqueta que abre pero no una etiqueta que cierra acuérdense, es la etiqueta que abre y es la etiqueta que cierra ¿cómo podemos hacer una etiqueta que no tenga cierre? un ejemplo bueno, bueno, un ejemplo muy bueno son las etiquetas de salto de línea ¿cómo hacemos eso? se llaman br esto que nos quiere decir, lo que quiere decir el html es que en cuanto la vea es un salto de línea es decir que lo siguiente que está escrito tiene que ir en una siguiente línea por así vamos a guardarlo lo refrescamos y vean lo que pasa con este texto bien, nos los puso ya en otra línea no quiere decir que es porque está aquí abajo de hecho lo puedo poner en el mismo renglón guardarlo voy a ejecutarlo y vean, me lo deja exactamente igual acuérdense en cuanto el explorador de internet vea que tenemos un salto de línea o br esto quiere decir que se va a ir a la siguiente línea con el siguiente texto entonces lo pueden poner donde ustedes quieran pueden poner inclusive aquí otra vez br salvamos y vean, pasa lo mismo esto es salto de línea y lo que sigue el texto otra línea pues vean este elemento únicamente tiene la etiqueta que abre no tiene la etiqueta que cierra ok ¿qué más les puedo enseñar aquí? pues creo que ya quedó todo claro esto acuérdense es importantísimo que ustedes practiquen bueno de hecho aquí tengo otra etiqueta que también no cierra únicamente abre a diferencia de esta que es html la cual abre y cierra head que también abre y cierra body o body que también abre y cierra h1 y todos los h que también abren y cierran los p que también abren y cierran pero primero también tengo este de meta esto te voy a explicar que es porque no quiero confundirlos todavía pero esto es igual que nuestro salto de línea que es br no cierra y si quieren saber qué significa br viene de break también es importante que sepamos que en html podemos poner comentarios se ve que en otros lenguajes si dije lenguaje de nueva acuérdense no es un lenguaje de programación es un lenguaje de marcado ¿cómo hacemos esto? vamos a decirle que br y esto es viene de break así es como nos ponemos un comentario en html como lo hice aquí en la computadora simplemente poniendo control más esta letra que está punto enter que es cerrar llaves esto se puede hacer desde Visual Studio muy sencillo si lo quieres hacer de manera manual es el menor que cerramos admiración menos menos bueno todo lo que quieras poner y se cierra el comentario con guión guión o menos menos y mayor que en Visual Studio simplemente pones control y llave que cierra y ponen automáticamente el comentario luego vas a poner lo quita luego vas a poner lo pon así de sencillo se hace en Visual Studio entonces déjame salvar nos vemos que no hemos cambiado nada y listo bueno aquí lo que pasó fue que como puse ahora dos breaks o dos saltos de línea ahora me dio dos espacios entonces pueden poner n cantidad de saltos de línea les van a dar n cantidad de saltos de renglón suena complicado esto de html pero realmente no lo es creo que es complicado explicarlo pero vaya a la hora que lo estén implementando llevando a la práctica van a ver que es muy sencillo clase de hoy es que ven que hay elementos y los elementos la gran mayoría tienen una etiqueta que abre y una que cierra y también existen otros como los saltos de línea como los meta como el doctype que estos únicamente abren perfecto así es la clase de hoy y nos vemos en el siguiente video adiós y ¡Gracias!